Mi amor, mira lo que te traje. Ay, muchas gracias. Sabes que a mí no me gusta mucho el vallenato, pero... Ajá, como yo sé que te gusta este José Olarte. Ay, no te cuento. Claro, ya lo compré en el valle. Yo lo quería, ay, este disco. José Olarte con Colacho Mendoza y me dijeron que estaba bueno. ¿Estaba bueno? Eso. Ay, gracias, mi amor. Bueno, yo voy a darle una vueltica allá a Guillermina en la cocina. Y ustedes es mejor que salgan de aquí y hagan la visita en la sala. Porque donde llega el mono, arma el bololó. Él siempre dice que las señoritas no deben recibir hombres en el cuarto. Y menos si es novio. Así que los espero en la sala. Yo lo que sé, doña Betis, gracias. Vamos, vamos para que no se hagan molestos. José, ven acá. Es que necesito hablar contigo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Es que imagínate que donde compré ese disco, ahí me enteré que estaba este... Tu amigo sacó como un disco nuevo, una vaina así, y lo vi en la carátula. ¿Diomédi? Ah, diomédi. Y el gerente me contó que... Pues que la vaina como que no tiene tanto éxito y la cosa, pero... Pero me quedé pensando. ¿Pensando en qué? Ay, no me salgas con eso, mi amor. Si tú sabes que yo te quiero a ti... Entonces, ¿por qué no me contaste? ¿Por qué no me contaste? ¿Por qué? Y no me vengan con el cuento que es que no sabía, que se te olvidó, que... que se te pasó. Porque yo te decía una vaina. Yo me acuerdo perfectamente cuando tú me dijiste que... querías que el mal le fuera bien. ¿O me equivoco? La verdad, yo eso sabía. Y yo quiero que le vaya bien, yo quiero que sea exitoso, que le agarre fama, eso está bien. Uno tiene que desearle a la gente el mal. Pero eso no tiene nada que ver contigo y conmigo. Además, si no te dije por qué bebé, a ti te incomoda el tema, ¿y por qué te voy a hablar de eso? No, no, cosa, Lucia, si tiene que ver con nosotros dos, claro que tiene todo que ver. O sea, esto es una relación, esto es una vaina de pareja, y antes de ese novio somos amigos, y entonces, ¿a qué estamos jugando? Ah, no, explícame, porque es que se supone que tenemos una confianza. A mí me va a sentir esto raro. Por ejemplo, llevo yo y estás ahí sentada, como que no reaccionas, yo me siento como sobrando, como un mosco... ¿qué? ¿Qué? Yo sé qué es lo que pasa. Vamos a hacer algo. Ese matrimonio nos va a tocar adelantarlo, porque ya yo vi que tú te estás poniendo insegura, que ve lo que estás ahí con dudas. Ah, mi amor, si tú sabes que yo te quiero a ti, vamos a adelantar matrimonio, ¿ya? Vamos a casarnos rapidito, para que ya tú no tengas dudas, para que sepas que yo soy tuya, yo soy tu señora, tu esposa, eso lo hacemos con cualquier vestidito, rapidez, nos vamos para Bogotá, eso es lo que tú quieres. Ah. ¡Gracias! ¡Gracias! Te mortifica mi ausencia, no sé por qué morenita, te mortifica mi ausencia, no sé por qué morenita, me quieres tener sentita, en la luz de tu presencia, debes de tener en cuenta que a los dos... Tienes razón, Olarte, ese muchacho canta diferente, tiene como... como un sueno en la voz, como una potencia. Claro, hay que pulirlo, pero puede ser una sensación. ¿De Alberto qué dices tú? Oye, compadre, vamos a hacer un trato aquí entre nosotros dos, dígame el debe, así pelado y raspado, el debe no, pero ese nombre a mí no me gusta. No te sigas, ese es tu nombre, caramba. Ese nombre está muy feo. Oye, pero, ¿qué te quejas tú? Oye, sí, el Alberto es buen hombre y el debe es fácil, el quien paga lo que debe, sabe lo que tiene. Es correcto, Gabrielito. Además, te voy a decir, hermano, eso, que estamos aquí con el jefe. Déjese de eso, déjese de eso, compadre, déjese de eso, que estamos escuchando el hombre. El frío me tiene matado, hay que meterle picante a la baile, que es calentado. Eso sí. Eso sí. Bueno, pero en fin, a lo que vinimos, tú tienes razón. ¿Qué tal te pareció, Dios me decía? Oye, compadre, tremendo pollo yo. Aquel gallo soy yo, no te confundas. Eso sí. Oye, compadre, ese muchacho lo quiero yo para mi próximo disco. Yo no sé, el acordeón de Ná, pero le hace falta algo, le hace falta estilo. Y ese estilo, y ese sabor, esa candela, ese se lo puedo dar soy yo, compadre. Bueno, muchachos, vamos a hacer una cosa, no les prometo nada, porque lo que pasa es que a Discos Puente no le gusta prestar a la gente. Eso que tú dices, Gabriel, es muy cierto, pero esa es tu tarea. La verdad que yo le digo que puede ser lo mejor que puede pasar para esta disquera. Mientras, muchachos, yo me voy, mi señor, tengo que ir a grabar, me está esperando Polacho, me está esperando a papi, me está en la mampana. Gabrielito, ajuíciate, ajuíciate. Debe. Oiga, gracias. Bendiciones. Gracias, gracias. Pero echate para allá, oye, tú estás ni los burros, el burro López. Bajate, pues. Nos vemos. Déjeme, déjeme el burro López. Nos vemos. Cuídense, salva a la familia. No cambia, no cambia. Herencia vallenata. Hombre. Señor Pablo, tiene una llamada del señor Gabriel Muñoz, es de la disquera de allá de Bogotá. Ah, sí, gracias. Aló. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Hablas con... Ah, con Gabriel Muñoz. Oiga, aquí vivo, primo. ¿Cómo están las cosas por allá? No, por aquí, todos contentos. Estoy preparando lo del concierto de Julio Iglesias. Ah, qué maravilla, me alegro mucho. Óyeme, Pablo, yo quería hablarte sobre herencia vallenata. ¿Herencia vallenata? Ah, no. Joda, eso es lo máximo. ¿Sabes una vaina? Náfer se sobró con eso. Es que quería saber si ustedes estaban interesados en un préstamo. Yo quisiera que... Ah, no me vayas a decir que tú quieres a Náfer. Mira, él tiene un contrato con nosotros por tres años, pero si tú quieres yo te lo puedo ceder temporalmente, pero eso sí, por un billetico. No, 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 perdóname, no. No. Yo quería hablarte precisamente es de si me podrías prestar a Diomedes. ¿A quién? Diomedes Díaz, el cantante. ¿Diomedes? ¿Diomedes Díaz? No, joda, mira, ¿sabes qué? Si quieres te lo regalo. Ah, no, pues, si te está estorbando, yo te lo quito de encima. No, 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 un momentico, Gabriel, que tú sabes que yo mambo gallo. Mira, Diomedes en verdad tiene un contrato con nosotros a un año, pero si tú quieres yo te lo puedo liberar. Eso sí, pero me das un buen billete. Ah, no, entonces, por favor, Pablo, envíame el contrato esta misma tarde. Eh, perdóname, ¿ustedes tienen télex allá? Oye, ven acá, Gabriel, ¿tú qué crees que nosotros estamos en el monte? ¿O qué? Mira, si tú me liberas de Diomedes Díaz, no jodas, recuerda estas dos vainas que te voy a decir. Primero, que vas a tener que agradecerme toda tu vida que te haya hecho ese favor. Y segundo, que después no me vengas a hacer reclamos no jodas cuando te jueces. No te preocupes. Óyeme, y que te vaya muy bien con lo de Julio. Ah, y otra cosa, cuando vengas a Bogotá, pásate por mi oficina. Bueno, listo, ¿sabes qué? Te voy a mandar ese contrato ahora mismo. Chao. Gracias. Listo. Listo. Gracias, se lo agradezco. Sara. Dígame, señor. Aquí tenemos teles. No, doctor, ¿qué va? Creo que en Telecom hay uno. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Me vas a mecanografiar este contrato, le vas a añadir una cláusula de liberación y se lo vas a mandar ahora mismo al cachaco de Gabriela allá a Bogotá, pero que sea rapidito porque de pronto ese vergajo llega y se arrepiente y yo lo que quiero es que él se lleve a Diomedes de una vez para liberarme de ese corroncho, de ese chancletudo, no joda que no sirve para un carajo. Y una cosa, no es que yo le tenga bronca, sino que yo sé de música y Dios me desvía, no sabe ni de dónde viene ni para dónde va. Ese es un fracasado de tiempo completo. Vamos rápido. Aquí tiene su cuarto. Siga, siga, siga. un laberinto. Mira, ahí está su alcoba, su baño y aquí están las llaves. Bueno, muchas gracias. ¿Qué pasa? Buenas noches. Bien, hermano. Bueno, virgencita, mejor que los cuarteles de la finca, que la jamaca, que el suelo sí está. Es como rey, hijo de mi joy. Bueno, compadre, llegamos a la ventana más rosita, la famosa, la que tanto le hablé. Aquí es donde duele mi amada. Vamos a ponerle serenata. Bueno, y tú no me dijiste que esa muchacha estaba comprometida y que además de eso el papá es una fiera y que para armado. Pues compadre, a mí está la altura ya no me importa nada de eso. A mí no me importa si se ofenden. Toque serenata, póngase la corión en el pecho, vamos a tocar. A ver qué dice. ¡Ay, mujeres! Hágame el favor, compadre, debe, llegue a esa ventana más rosita, toquen canciones bien bonitas, que a mí no me importa si se ofende. Hágame el favor, compadre, debe, llegue a esa ventana más rosita, toquen canciones bien bonitas, que a mí no me importa si se ofende. Que yo le canto con el alma para esa linda morenita. De la ventana más rosita, a donde duerme mi adorada. De la ventana más rosita, a donde duerme mi adorada. ¡Gracias! 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 Bien el Carmen que sueño tan bonito, ¿eh? Y esa que suena un éxito. ¡Gracias! 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 Hágame el favor, compadre, debe, llegue esa ventana marroncita, toque tres canciones bien bonita, que a mí no me importa si se ofende. Mira, Dios me desdía, tú estás aquí porque la disquera en la que grababas Carnafel durante cedió. ¿Cómo así que me cedió? Yo no entiendo eso. Así como lo escuchas. Ahora haces parte de la familia CBT. Bienvenido. Gabriel Muñoz. Dios me desdía. Bueno, don Gabriel, yo quisiera que usted me explicara cómo es que es la banda porque el marconi ese que me enviaron, yo, eso estaba como mucho, yo nada más decía que iba a grabar con el Debe López, pero... Exactamente, vas a grabar con el Debe López. Es más, él ya está escogiendo las canciones para el próximo LP. Los músicos de la disquera están dispuestos, solo tenemos un detallito que corregir. Necesitamos que tomes unas clases con los profesionales de la disquera para corregir algunos detallitos de tu voz. Ah, bueno, listo. Después, ¿qué tiene que ver conmigo hoy papulila? Yo me he leído a lo que sea. Usted pinta que yo la coloreo. Es más, ¿cuándo comenzamos? ¿Para mañana es tarde? Esa es la actitud, nos vamos a entender. El disco lo vamos a lanzar muy pronto, pero queremos que tú estés muy bien preparado. Declaro que sí. Bueno, don Gabriel, pues yo quería pedirle como con favor, no sé si sería como atrevido de mi parte. A ver, dime, dime de qué se trata a ver si te puedo hacer el favorcito. Bueno, don Gabriel, lo que pasa es que yo no sé si usted sabe que yo además de cantar yo también compongo y ayer yo terminé una canción que me está dando vuelta hace rato en la cabeza. Un amor que yo tuve en la junta, una muchacha que viene una ventana más rosita y... Bueno, yo después les cuento muy bien cómo es la cuestión. Lo único que yo quiero es que usted mire la canción a ver si es buena para decirla podemos incluir como en el onplay, ¿no? Peléala ahí. Bueno, vamos a verla detalladamente. ¿Qué? 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 Hágame el favor compadre debe llegue a esa ventana marroncita toque tres canciones bien bonitas que a mí no me importan si se ofende? Hágame el favor compadre debe llegue a esa ventana marroncita toque tres canciones bien bonitas que a mí no me importan si se ofende? que yo la canto con el alma para esa linda morenita de la ventana marroncita a donde duerme mi adorada de la ventana marroncita a donde duerme mi adorada marroncita Dicen que el amor, cuando es sincero, es como una nube en primavera, que devuelve a Buenos Aires, agua para sustentar la tierra. Dicen que el amor, cuando es sincero, es como una nube en primavera, que devuelve a Buenos Aires, agua para sustentar la tierra. Y en esa forma el corazón, hay cuando quiere de verdad, de día de noche a madrugar, vive alimentando su amor, de día de noche a madrugar, vive alimentando su amor. Me corto un brazo si esto no es un éxito, hombre. Es este tipo de música que necesitamos aquí para popularizar el vallenato en toda Colombia. Este sentimiento cariñoso gira alrededor de mi alma buena, que por ser tan noble me condena, y eso es lo que a ti te importa poco. Este sentimiento cariñoso gira alrededor de mi alma buena, que por ser tan noble me condena, y eso es lo que a ti te importa poco. Ya yo no quisiera insistirte, porque veo poca voluntad, y es que es una vaina frega, ya yo no tengo que decirte. Y es que es una vaina frega, ya yo no tengo que decirte. Ya yo no tengo que decirte. Que es una vaina frega, ya yo no tengo que decirte. Y es que es una vaina frega, ya yo no tengo que decirte. ¡No, no, no! ¡Bravo! 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 ¿Vas a sacar el estadio con esa canción, oyó? Es que el vallenato tiene todo para convertirse en el ritmo popular de Colombia. Dolor, amor, despecho, pasión, lágrimas, no. Es que yo siempre he dicho que el acordeón pega con todo. El vallenato pega con todo. Hay gente que no le dice que no le gusta el vallenato. Hombre, que berraquera. Se sigue un poco, oyó. No, hombre. Buenísimo. ¿Pasó te mordiste? Que, güa. ¿Le pasó? ¡Joda! Esto no me pases a mí. La carácter del disco y se me ha expliqué ahí el diente ese. ¡No, va! Tío Medes. ¿Qué? Tío Medes, apúrate que el fotógrafo ya está aquí. Ya, ya voy, ya voy, ya voy. Ya, que ese pollo me cayó como mal. ¡Sí! Tío Medes, a mí me parece que eso me encuadre perfecto sí, sí. Pero bueno, alegría, alegría, alegría Los dos, pero es que están como muertos Por favor Vamos, alegría, sonrisa, sonrisa No, 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 no Diomedes, Diomedes, por favor Sonriendo, sonriendo Es para la carátula Muchas gracias A la orden Buenas Compadre, el disco es de las tres canciones de Diomedes Díaz Ven, man, y tú sí eres de mala El último disco se lo acaba de llevar a la señorita Que acabó de salir ahí Oiga, esto ya es de mala ¡Ay, mujer! ¡Ay, mujer! Hágame el favor Compadre, el bebé Llegué esa ventana marroncita Toquete canciones Qué bonitas Y a mí no me importa Si sufren de Hágame el favor Compadre, el bebé Llegué esa ventana marroncita Toquete canciones Compadre, el bebé Llegué esa ventana marroncita Y a mí no me importa Si sufren de Que yo le canto con el alma Para esa linda morenita De la ventana marroncita A lo que duerme A lo que duerme Mi adorada De la ventana marroncita A lo que duerme Mi adorada A lo que duerme ¡Gracias! Música 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 graduate Música Oye, qué verrá que era, ¿no? Me puse la gafla para ello bonito y entonces el fotógrafo salió Fotonin Amplius, no itens que tengo yo Música 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 Destamола Música Bueno, pero ustedes, ¿qué se ríen? Si aquí lo importante es lo que está adentro A menos ustedes no salieron en la caractola Salimos fue simpático, música Música No, es que es simpático Es simpático En la junta van a desher Chirrinche con esta vaina, ¿no? Bueno, y otra cosa que tú no sabés, No tayo Te agarras Música Estamos despegados en la costa atlántica. No hay fiesta ni en estadero que no lo pongan. Estamos pegados. ¿Y a ti que te hizo esa vaina, no joda? Con eso no se juega, hombre. Ya me lo acaban de confirmar. Y cuando yo te diga patacón, fue porque cumplé plátano verde, no joda. Estamos pegados. ¡Vámonos, joda! ¡Vámonos, joda! ¡Con dientes o sin dientes! ¡Con dientes o sin dientes! ¡Estamos despegados! ¡Estamos pegados! Está listo todo mi papá. ¡Ay, del Carmen, no joda! Yo sé que tú le vas a ayudar a mí. Yo sé que tú le vas a desamparar. ¡Diomede! ¡Anda, anda! ¡Que Gabriel te está esperando, rápido! ¿Y para qué? Yo no sé, yo no sé para qué te está esperando. ¡Anda, que necesita hablar contigo! ¡A ver, no joda! ¡Salió bueno, ah! ¡Joda! 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 ¿Y entonces, Gabriel, cómo está usted? ¿Qué dice la estrella vallenata? Me dijeron que nos está yendo bien. Tres canciones está vendiendo más que Abba. ¿Y esa comida cachaca qué? Yo nunca la he probado, pero se vende bastante. ¿Comida cachaca, por Dios? ¡Pula, se dio, Medes! El grupo Abba, que en la actualidad es la locura. Pero se las está viendo duras con usted y con el debe López. La locura. ¿Ay, qué tal que yo también pueda hacer la locura? Pues sí, ¿por qué no? Esto sí te va a dar mucha locura. O por lo menos te va a alegrar la vida. ¿Qué? ¿No te parece una cantidad suficiente? Perdóname. Pero ningún cantante que esté empeñando su carrera se gana esta cantidad de plata. No me doy, la verdad es que la plata es más de la que yo he esperado. Lo que pasa es que yo no tengo cuenta. La única cuenta que yo sabía era la que sacaba cuando vendía limón y cuando vendía chivo. Yo no sé de banco ni de giro. Yo no tengo cuenta nada de esa vaina. Una cuenta así, chancón, chán, una tras la otra. Mira, Diomedes, si tú sigues componiendo y cantando como lo estás haciendo, vas a tener que abrir una cuenta. Porque no habrá maleta suficiente que exista para poder guardar toda la plata que tú te ganas. Y te voy a dar un consejo muy personal. Mándate a arreglar lo del diente, que te pongan ese diente. Mira, aquí tienes dinero. La cara, tu sonrisa, es tu imagen. Camila, hágame un favor, dígale a Robin que venga. Necesito que me vaya a cambiar un cheque. Que traiga la cédula. La otra vez, Diomedes, vi que estabas tomando roncaña. Te quiero pedir un favor. No tomes esa tapetusa espantosa. Tienes que pulirte. Tú tienes que cuidar tu voz. Toma whisky, brandy, pero del bueno. Bueno, Gabriel, voy a decir una cosa. La verdad es que a mí me gusta el whisky bastante. Lo que pasa es que, ajá, que es caro. Y eso que hay en la Junta y en la Guadira compramos en ese maicaero que es de contrabando y sale más barato. Es que tiene más de caro. Esa gracia no se puede hacer todos los días. Diomedes, a donde tú vas a llegar, vas a tener dinero para comprar todo el whisky que quieras. Es más, si quieres llenar una oficina con whisky, lo puedes hacer y meterte en ella. De cabeza. De cabeza, de cabeza, salud. Y a medida que vayas teniendo más éxito, te vas a rodear de gente diferente a la que tienes ahora. Vas a conocer más mundo. Te vas a enamorar de mujeres diferentes a las que conoces. Hombre, compadre, Gabriel, le voy a decir una cosa. El morrocollo, ande y ande por ahí, nunca cambia de caparazón. Así que si yo nací para ser famoso, yo no voy a cambiar a la gente que me quiere de verdad, que se crió conmigo, ni le voy a dejar de grabar canciones de mi tío Martín porque él fue el que me enseñó. Y mucho menos, voy a dejar de querer a la ventana más rusita. No, 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 no. Me estás entendiendo mal, perdón. Perdón, pero no, mal haría yo en decir, es que yo no te estoy diciendo que vas a traicionar a nadie. No, 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 ni me ha faltado. No, no, solamente que si tú quieres cambiar el mundo, tú tienes que permitir que el mundo te cambie a ti. Ah, y ahora, respecto a las mujeres, ya veremos, Dios me dice. Ya veremos cuando te comiencen a perseguir. Qué pena la demora, doctor, pero en el banco no me dejaban salir con tanta plata en efectivo. No, no, ponlo aquí, eso, tranquilo. Dejé eso aquí y siga trabajando. Permiso. Espérate, espérate, espérate. Ah, vas a contarlo, claro, claro. Estás en todo tu derecho. La plata se hizo para contarla. Tú sabes que eres un pelado honesto y honrado. Tomá. Tomá, hombre. Tomá, que yo hasta hace poquito era mensajero. Y yo sé lo duro que es un pavimento y un sol caliente. Y te andás, tomá, tomá. Muchas gracias, señor. Ay, bola, mucho gusto, Dios mío es día. Va y compra el disco o tres canciones para que siempre se acuerde de mí. No, no, no creo que pueda comprarlo. Bueno, intente, pero está agotado. Permiso. Vaya, vaya, sí. Vaya, con yo. ¿Sabes qué, Dios mío? Para evitarte problemas, te va a prestar mi maletín personal. No, no, no. Para que metas eso, es peligroso que lo lleves así. Eso sí, eso sí, que eso sí, de pierda más sospecho. Mejor llevo esto aquí que cualquiera piensa que lleve un ajeducu, una papa, yo no sé. Ni me voy a despedir mucho porque yo sé que pronto voy a grabar el próximo monoplay. Así que, de todas maneras, cuida la plática. Cuídate tú, cuídate tú. Que no hagas locuras. Bueno, eso de las locuras yo no se lo prometo porque si no hago yo las locuras las hace otro y la verdad es que yo no voy a dejar que se me adelante. Nos vemos. Que estés bien. Sara, ¿qué es esa bulla que hay por ahí? Ay, doctor, el cumpleaños de Sonia es la de contabilidad y además le regalamos un cassette de diomés. Ah, sí, entonces dígame que le baje porque aquí no estamos en Carval, aquí no estamos en Marraquilla. Pero que esa ladera es la de nosotros, doctor. Que haya sido todo un fracaso y haya sido todo un éxito. ¿Éxito? ¿Por una canción? Mire, Sara, el éxito se demuestra con el tiempo y ese dioméde no tiene con qué. Se va a dar cuenta que en seis meses nadie va a saber quién es ese tal dioméde Díaz que usted dice. Doctor, disculpen. Esta canción que está sonando me fascina. Permiso. Mire. Que yo las canto con el alma para esa linda morenita de la ventana maroncita a donde duerme mi adorada. Paula, mi amor, te amo. Ahí estoy, mi amor, y es que vos que me volviste corroncho. Ya bajo, mi amor. Buenas, señor. Buenos días, caballero. ¿En qué le puedo ayudar? Es que quiero comprar el nuevo disco de Díaz, ese que dice en una ventana marroncita. Sí, sí, sí. Esa canción se llama las tres canciones. Esa misma. ¿Quién me la puede vender? No, señor, es que esta es la disquera donde se produjo el álbum. Aquí no se venden discos. Usted tiene que dirigirse directamente a las discotiendas. Aquí a tres cuadros hay una discotienda. No, pues precisamente vengo de una de ellas. Y en todas me dicen que ese disco está agotado. Imposible que en la capital del país no quede ni una sola copia. Yo también he escuchado que el disco está agotado. Pero tengo entendido que se van a repartir unas copias por toda la ciudad, por todo el país. Pero raro. Don Juan no está por ningún lado. No, papé, que Don Juan no va a estar tampoco. Ni ahora, ni más tarde. Juan está para Barranquilla, fue a visitar a la hermana, a la mamá. ¿Cómo que se quiere mudar para allá? Sí. ¿Y entonces tú por qué no trajiste aquí si Don Juan no está? Es que ya esta casa y esta casa donde Don Juan ya la vendió. Ay, la vendió. Ay, entonces. ¿Don Juan vendió esta finca? Claro que sí. Ay, hijo. Qué tristeza esta finca tan bonita que es, ¿eh? No, para que vean. Pero les gusta este espacio. Pero eso es como preguntarme a mí si no me gusta el oro. Claro que me gusta esta casa, esta casa es bien grande, mira ese patio, esta cocina, mira, tiene estufa eléctrica, esos palos de mango para guindar ya unas hamacas, ¿eh? y hacer un sancocho allá. ¿Y esta estufa no va a botestillas de leña como la otra de usted? ¿Oye? Esta no va a dejar ciego ni un viaje de honda humo. Ay, yo sé. No puede. Bueno, pero dígame si les gusta este espacio, no sé. ¿Les parece pequeño? ¿Les parece grave? Díganme. Está bonita, amigo. Este es un caserón que mira, esta casa, la sala solamente es como la casita que teníamos antes del cuidandero. Venga a ver los cuartos, que estos cuartos sí me gustan. Yo creo que ustedes los conozcan. Venga acá. No seremos muy entrometidos nosotros. ¿Qué tal? Que venga, don Juan. Vaya, hola, papá. El nuevo dueño. Mira esta casa. ¿Les gusta este cuarto? Para las peladas. Ay, este cuarto cabemos todos, mijo. Todos juntos aquí. Chévere, ¿no? Este cuarto está grande ese camón. Bacano. Y ven a ver, ven a este para que vean, este puede ser para... ¿Estás loco? ¿Tú por qué nos estás preguntando todo esto y nos estás mostrando todo esto? Hombre, primero dígame si les gusta o no les gusta. Este cuarto, mirá. Claro que nos gusta, mijo. Mira estos ventanales, vean estos abanicos. Con esta casa tan bonita y grande. Ahora venga a ver esta, venga a ver esta. Venga, 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 venga. Vete. Este le hace grosería, ve. ¿Cómo así de hacer grosería? Este es el de ustedes, el de hacer pelado. ¿Qué? Atrevió respecto a tu mamá. Porque ya somos bastante, ya no aguanta más, ¿no? ¿Cómo así? ¿De qué estás hablando tú? Bueno, familia, mi rey y mi reina, mis dioses, mis ídolos, quiero decirles que si a ustedes no les gusta estas casas, ni a mis hermanos tampoco, yo estoy metido en un problemón. ¿Pero cómo así mismo? ¿Qué pasó? Sí, es un problema muy grande. Cuéntame. Porque resulta y pasa que esta casa la compré yo para regalársela a mi familia Díaz, maestras, a todos ustedes. ¿Les gusta o no les gusta? A mí no me gusta que me hagan esas bromas, Dios mío. ¿Qué broma, ni qué broma? Vamos a seguir viendo la casa. ¿Les gusta o no les gusta? Ven, mi hijo. Cuéntame. Mamá. Eso que estás diciendo es verdad. Es verdad, mamá. ¿Por qué me estás echando mentiras? Entonces, díganme. Ay, mi hijo. Mi hijo me va a dar un patatón. No, 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 no. No le vayas. Tiene que disfrutar la casa. No le vas a dar un patatón ahora. Mi hijo, ¿pero cómo es así que compraste esta casa y cómo la compraste? ¿Y cuándo? Ah, y don Juan, el señor Juan, ¿qué pasó? ¿Qué va a pasar? Me la vendió. Si estaba falta de billete, se la compré. Mi hijo, pero eso te debió costar un cojonal de plata. No, como le digo, don Juan estaba un poquito falta de billete. Ay, no vengas. Ay, cham, mentiras aquí. Esto te va a costar mucha plata, mi hijo. ¿Te endeudaste? ¿O no me digas que la música te ha dado para tanto? A que dan que sí, pero de nada me sirve el talento y la plata que me da la música. Si no tengo una familia tan bonita, ¿con qué compartí? Ay, mi hijo, pero es que eso no puede ser, ¿verdad? Este caserón. Yo cómo voy a sentir aquí este caserón. Ve a papá. Mira ese chinchorro tan bonito, ve. Papá, mamá, miren para el frente, miren para los lados. Miren, ya ustedes no son trabajadores de ninguna finca ni capatá, usted tampoco de nadie. Esta finca es de ustedes y ustedes van a hacer con esto lo que quieran y de aquí no lo saca nadie. Usted me contó que me abuela el dueño de finca. Bueno, usted, señor Rafael María Díaz, es dueño de la finca Carrizal y los días maestres se respetan y aquí no me lo saca nadie y esta finca es de ustedes y para ustedes. Eso no puede ser, ¿verdad? Mira, tú sabes que estamos viendo una ranchería. Esta casa debe ser para ti, mi hijo, para ti. Cómprate primero la tuya y después no compre la nuestra. No, mamá, yo compro casas para mí cuando tengo una mujer con que vivir. Cuando alguien quiera vivir con Dios me desdía. Mientras tanto, tengo que darles a mi familia que fue la que me hizo. Oyeron. ¿Viste? Y ni con mil casas que yo les compro a ustedes, ni con diez mil fincas, ni con nada, ni terreno, ni nada de eso, voy a pagar todo lo que ustedes han hecho por mí. ¿Sí? Ven, hijo, que tú no tienes que pagar nada porque tú eres el rey de esta casa. Yo no había dicho que esa música era bendita y que tú ibas a salir adelante. ¿Te das cuenta, mi hijo? Ay, ¿te das cuenta? Virgen del Carmen, gracias. Bueno, madrido, usted me va a perdonar. A mí me pareció mejor que la modista viniera hasta aquí, hasta la casa. Ay, mijo, ni me ha faltado si esta casa es tuya. ¿Cuántas veces te tengo que decir, amor? Bueno, pues, ¿qué traes a su artista? Muéstrame, ¿qué me tiene? Cacique, aquí te tengo para una camisa, mira, bien hermosa. A mí me gusta este color, estos colores y con este así, ve. Este quedaría digno. Está muy feo, hombre. Ni feo ni que nada. Y tú eres médico, tú eres abogado, nosotros somos artista, tenemos que llamar la atención. No, señor, eso está feo. Bueno, pues, este blanco, porque cuando haya primera comunión ya bautizo, hay que poner esto, ve, color, porque a la gente le gusta eso, al tío tiene que brillar la tarima. Ah, pues, esta es buena. Mira, esta que parece el cuero culebra, ve, parece una babi, así, ve. Ah, esa me gusta. Y esta con unos zapatos zapotes. No, manito, si usted me lo pide, yo lo hago, ¿no? Ay, mijo. Pues sí, compadre, yo lo que quiero es que entre las zapateras usted me escoja uno para la pinta mía. Dígame, ¿cuál me sirve? Este adecuado. ¿Qué calza usted? 43. Bueno, vea, adecuado, 43. ¿Esto? Bien, pues, así se ve. No, pero que a estos animales le parecen un pan de sal. No, hombre, a mí me gustan más esos zapotes, los color zapotes. Sí, pásame los zapotes. No me debe esto, los de piel de culebra. No, estos están buenos, Dios mío. ¿Qué tal le parecen estos? Ay, bueno, por aquí sí es. 43. Claro, se parece a mi personalidad. Sí. Ah, qué bueno. Combina conmigo y con mi corazón. Yo creo que estos son los pillos. Me hace a mí más alto. Con este pelero, vea. Ay, bien. Pintoso. ¿Te gustó? Qué rico. Ve, y entonces, ¿cuánto tiempo vas a remota? Hombre, esos son como tres días. Mientras saco el registro en el Ministerio de Salud. Ah, bien. Me va a hacer falta, ¿viste? Bien. Bueno, por eso no era lo que venía a hablar contigo. Entonces. Quería pedirte perdón. ¿Y eso por qué? Ah, que vas a semota que no me has dicho guarde las vueltas. Quería pedirte perdón por el berrinche que te hice la vez pasada. Berrinche ese de celo. Yo sé que tú no te mereces eso porque es que tú me has dado confianza, Lucía. Y yo sé que tú me amas y eso lo siento. Y quiero decirte que eso no, eso no volvió a pasar. Nunca más. Entonces no te demores en Bogotá. Por mí también me vas a hacer falta y mucha. Por ser. ¿Se ven bien? ¿Qué tal? ¿A ti todo le queda bien, Madrid? Lindísima se ve. Muchas gracias, mijo. Dios te bendiga. Y míralo, él tan buen mozo con ese pelo así. Súper bien. Este ron mejor de la garganta, debe. ¿Qué es este ron? Bajo, tú nada más fuiste dos veces a Bogotá y hasta ahí fino. Tomate el trago, ve que eres champán. Pues sin arrugar la cara. Bueno, aquí yo les tengo las mejores prendas, puro oro de 18 kilates. ¿Qué es eso? Esta divina, esta súper bien para usted. Este anillo, mirá. Ay, es de mujer, ¿no? Es hermoso, ¿verdad? Poner otro, tú ves cómo te queda. ¿Te gusta? Es bien bonito. Sí, es lindo. Bueno, quedarte con él, que ese es tuyo. ¿De verdad? Te quiero regalar. Gracias, Dios me des. Mire. Sí, esa mujer bonita con esa mano pelada no luce, ¿cierto? Sí, sí. Sí, generoso. ¿Hay en esos agradecimientos que me merezco un imbecito? Ay, claro, ¿cómo no? Claro, yo también me merezco un imbecito. Ah, pero ya de la cadena, por lo menos, ni más duro. Señor, señor. Hay que meterme un martillazo en el coheto para que afloje. Esperá. Uy, echámosle los tragos, échame los tragos, que está bueno. A ver, ¿y esta carantilla, cómo es que está? Está bien, vamos a medirla. Vamos a medirla. Vamos a medirla. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Háganme el favor! ¡Compadre, dígale a Dios mío de que ya, ¿no está listo, mijo? Si viera, esa estufa me quemó los dedos, me quemó los bollos, me quemó el pescado. ¡Ay, mijo! Loro viejo no da la pata, pero yo la voy a dar. Vas a ver que voy a aprender, pero mientras tanto le voy a decir a Rafael María que me haga un fogón allá afuera, de leña. ¿A ti no te queda nada difícil, mamá? Yo sé, mi amor, pero bueno, apurate que ya todo listo, te tengo bollo de plátano, bollo de yuca, te tengo bollo de todos los bollos, ¿oíste? Y te tengo pescado. Ya yo salgo, ya yo salgo. Ayúdame, que yo no lo sé para acá. Yo no tengo ni idea. ¿Qué no te voy a aprender? Pon los bollos allá, uno para cada uno, Rafael María. Apurate, no te acostumbres a la buena vida, ven. No, 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 mi papá no me lo van a despertar, es lo que duerma, si se me ha tirado pico y pala toda la vida, que duerma, que quiere dormir, que descanse. Ay, no, no me lo acostumbres así, porque a él le gusta trabajar, y si tú no lo dejas trabajar, se muere. Usted quédese tranquilita, que usted le trae un regalo, ¿edió? Más regalos que esta casa, hombre, mijo, ya no me des más regalos. Ay, ve, hace rato que no me daban una joya, pero aquí no hay nada. Pero aquí sí hay, ponga el cuello, que le voy a poner su regalo, póngalo. Ay, papá. Ey, una cadena de oro. Ay, papá. Oro es oro, porque la fantasía pela los cueños. Ay, no puedo creer, y es la virgen del carne. De puro oro, y esto es muy caro, para que no tengas que la plata, que no tengas que estar en esta cosa. Ay, gracias. Más caro, más vale usted, usted es una reina, hay que cuidarla. Sentate, con su tila. Tú eres el rey de esta casa. Ya te voy a traer algo bien rico. Merezco buen desayuno. Mi vida, ¿y tú vas a salir ahora? ¿Quieres pollito? Sí, voy para la calle. ¿Vas a hacer una vuelta que necesito hacer? Te quería decir, que si tú me llevas un día a hacer los discos, para yo conocer cómo es esa vaina y todo eso. Vá, mamá, yo voy a poner mamá Pema. Vá, manito, entonces vas a poner mamá Pema. Sí, manito, voy a darle unas cuenticas que tengo con ella por ahí. Bueno, saludámelo, ¿oíste? Bueno, pues. Bueno, mi papá. Ven, papá, apurate, que si no, no me acabo de pollo. Sí, Rafael María, apurate. Mira, mira, papá. y voy a yuca, como te gusta. Tengo hambre, tengo hambre. Esos son los que nos ponen a vivir a nosotros. ¡Ah, bebé! Venga acá. Joda, compadre. ¿Qué más hermanos, cómo me le van? Oye, el mismísimo Poncho Zuleta por aquí. No, hermano. Joda, compadre. Me alegra mucho. ¿Usted qué más, No, me bien, compadre, gracias a Dios. No, me alegra mucho. Claro, que no tan bien como usted. Por ahí me he enterado que Dios me lo nombró en todas las canciones del disco. Hombre, compadre, gracias a Dios estamos haciendo un buen equipo y vamos para adelante, compadre. Joda, me alegra mucho, hermano. Mira, a propósito, yo tengo una presentación con Mosolarte esta noche y quiero que Dios me des y usted me acompañen. Compadre, ¿Quién le va a decir que no a Poncho Zuleto? Bueno, hermano, entonces ya sabes, ya lo espero. Hermano, cuéntame eso. Bueno, hermano. Mira, Goyo, qué muchacho tan simpático, Dios me dé, que date fue lindo, hijo. Soy nieto de ustedes. Lo único que se le echó a perder fue ese hueco. No viértelo tapar, aunque sea con un pedazo de yuca ahí. Eso no importa, vieja, más adelante llenamos ese huequito, aunque sea con un diente de oro, que ahí sí debe lucir. No importa. qué orgullo, qué orgullo, Ay, estáis lindo, hijo. Oye, ¿y dónde vamos a escuchar estas canciones? Pues no se preocupen, hombre, eso está pegado en radio, eso lo ponen 20 veces al día, así que por eso no es. Además, ya el fin de semana le mandan un equipo de sonido para que se gocen ese longplay como debe ser, con Chirrincho en mano, ¿no? Vamos a tener equipo, Goyo. Yo lo que quería que vieran es el nombre de Martín, que está aquí, le grabó una canción, El Engaño. El Engaño. Es bonita. Ay, ¿y entonces? Ay, él me enseñó todo lo que yo sé, porque agradecésselo. Ve y hablando de ese hombre, ¿a dónde está? Estoy en el valle, relacionándose con la gente que debe ser, con la gente que le va a guionarte y que apoya, que tiene billetes, porque aquí se le pasa de burro en burro bagueando, y así no es. Ay, así no va a llegar a ninguna parte, tiene que estar allá. Claro. Ay, esa carrandanga de chivo, ¿qué quiere decir? Ahí le traje dos docenas, y si quiere más, nada más tienen que decirme para ponérselo full aquí. Para agradecer lo que hicieron por mis hermanos y por mí. Ay, hijo, ¿qué te vaya a poner a eso? Las familias no pagan favores. Mira, hijo, los favores en familia es un deber, eso no se paga nunca. No se paga cuando hay plata, pero cuando uno la tiene fresquita hay que pagarlos, ¿no? Bueno, si tú lo dices, la verdad que esto es un orgullo para la familia, qué emoción tan grande. Yo nunca pensé ver esto. Eso es de ustedes. Por eso fue que decidí que fuéramos del turco, porque yo sé que los hechos, y los de él son más chucheros, pero, mani, yo tengo que terminar ese vestido como sí. Olvídate. Sí, ese vestido hay que terminarlo hoy, manita. Cállate esta noche para edupar, al lado de la tiendecita de Nando, los grandes del vallenato, José Olarte y los hermanos Zuleta, así que todos a gozar estos grandes temas de éxito. Y también podrán escuchar el éxito del momento, tres canciones de Diomedes Díaz y... Ve, si te quedaste fue ida, Lucía, te vayas a montar en el camión ese, ¿qué? No, ida, no, sino que ese concierto se ve bueno, mani. Sí, hasta es bien bueno, pero yo sé que tú estabas pensando en Diomedes, ¿verdad? Claro, como ahora, hombre, le está yendo bien. ¿Ves eso que tiene que ver? ¿Porque acaso yo me enamoré de Diomedes con plata? No señor, tú más que nadie saques, yo me enamoré de él cuando era un limpio. No tenía nada, a mí me alegra que le vaya bien. Claro, eso sé yo, es que eso digo yo. Si ya tú te enamoraste de Diomedes, ¿sabes con un sinvergüenza? ¿Entonces qué? ¿Qué andas ahí pensando en él? ¿Acaso no estás enamorada de Pipe? Sí, yo estoy bien con Pipe, bueno, pero eso no tiene nada que ver, mani, yo quiero a Diomedes, y el cariño que yo le tengo a Diomedes, a mí nadie me lo va a quitar. Olvídate de eso, además Pipe está en Bogotá, nosotros podemos ir a ese concierto, tú me deberías acompañar y todo. De eso digo yo, que él está en Bogotá, y yo como que le voy a dar un suelucioncito, ¿verdad? Yo le voy a decir a él que te ponga cacho, y te haga llorar bastante, para ver si tú te enamoras de él, como te enamoraste de Diomedes, ¿verdad? Oye, me gusté. ¿Sabes qué? Hay una buena amiga, mani, una buena amiga me dice, manita, sí, vámonos para el concierto, vamos para allá, vamos a ver qué nos vamos a poner, pero no, mírate, no me vas a dejar ir sola, tú tenés que ir conmigo, mani. Yo sí voy a ese concierto y voy con Pablo, ¿viste? Ay, ¿y entonces? Bueno, está bien, ves con nosotros, pero te voy a decir una cosa, Lucía, te la voy a cantar ahora, ponete seria, y deja de jugar con grandelitas, porque si no, te vaya a quemar, Ah, vamos más bien. Esto está bueno ya, vea mamá, vema, yo me voy, porque ya no como gitano, pagando favores. Ay, que Dios te bendiga, mi hijo. Voy a llegar a la casa un rato, porque estoy cansado. Ojo, mi hijo, cuidado, vas a quedar limpio otra vez. No, si yo estoy limpio, lo que pasa es que para agradecer, solamente basta con la intención. Eso sí es verdad. Bueno, pues nos vemos. Bueno, mi amor, que te vaya bien. Oye, Cuídate. Estos son tan gordos, todos van a ir para comer. Ajá. No van a poderse atenderlos ahí como hijos, que no se los quieren comer, es para comérselo. Que si están más, yo les traigo más. Es más, el fin de semana que viene, voy a venir a comerme un friki aquí. Ah, bueno, cuando quieras, mi hijo. Bueno, y acá que está llave, que está gordo. Puedes venir con tus amigos, y aquí te hacemos un friki. De la ventana marroncita, a dónde duerme mi adorada. De la ventana marroncita, a dónde duerme mi adorada. Muy bonito, ¿no, Lucía Arjona? Lucía, tú tenés que tener mucho cuidado con lo que estáis haciendo, ¿viste? Para que Pipe no sepa que lo estás traicionando. Bueno, Manny, tuve que lastarme, ¿del de Pipe o del mío? Ah, es que yo no sabía que estaban de lados diferentes. ¿Ah? Ve, no me has dicho nada del vestido. ¿Te gusta, Manny? Miralo. Ay, quedó lindo. Bonito. Está bien bonito, pero ¿a quién le gustará más cuando lo vea? ¿A Pipe o a Dios Mere? Bueno, Manny, ¿tú qué ve? Ve, ¿sabés qué? Me lo voy a medir, me lo voy a medir porque yo no voy a pelear con ti. Está muy grosera. No, no me vas a meter los dedos en la boca. Buenas tardes. Mavira, ¿cómo estás, hombre? Ah, Dios mede, está ahí sabroso. Dios mede, tú no te imaginás todo lo que te he buscado yo, ¿ves? Pero quizás, ¿dónde? Porque vivos aquí. Bueno, ponete una de las pintas que compramos, ¿viste? Que esta noche vamos a tocar con los hermanos Zuleta. Por ahí vino Poncho, a buscarnos. Y además, también va a tocar la José Olarte. Vamos a poner unas pintas de esta bien buena, ¿eh? Esa vaina es hoy, ¿ve? Sí, esa vaina es hoy. Aquí va a ser una vuelta. ¿Una vuelta? O sea, que hace una vuelta más importante que ya tocas con los pesos pesados, eso lo ha llenado. No, ponete las pilas, ponete las pilas, que el tiempo es oro. Ey, ¿esta corronchera qué? ¿Tú sí no te pegues con nada, oíste? Vamos a ver eso aquí mejor. Bueno, Dios mío, ¿de qué es lo que te pasa a ti? Si tú lo tienes todo, tienes fama, estás ganando billullo y además de eso vamos a tocar con José Olarte y Poncho Zuleta. Pero no tengo lo que yo quiero, debe, no tengo lo que yo quiero. Anda, anda para la caseta y organiza los músicos, cuara y todo, que yo te llevo allá. Ven, no me vaya a quedar mal, oíste, que ahí el perjudicado voy a hacer yo. Te preocupes, yo llego allá. Apurate, apurate, colocate la ropa. Nos vamos. Lucia, apurate, que nos están esperando. Te vaya a quedar. Manny, ve, ayúdame aquí, apúntame a la mariposa. Ay, ¿ahora qué pasó? Eso te quedó flojo. ¡Sorpresa! Ahí está. Mi amor, adelanté el vuelo, es que me hacía falta verte. Esta. Ah, mi amor. ¡Anda! Mi amor, ve, ¿qué pasó? Si yo pensé que tú llegabas, era en unos días. Ajá, mi amor, si adelante, ¿y usted pa' dónde van? Eh, nosotros vamos pa' una caseta, porque es que a mí misma se sintió mal de que yo estuviera aquí sola y eso, pero no, mi amor, si ya que llegaste, ya quedémonos aquí en la casa, yo te brindo algo de tomar y nos quedamos aquí hablando y eso. Pero, ¿y quién se presenta? Hola, te... ¿Cómo la arca? Sí, pero que vamos a ver. No, 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 más bien quedémonos aquí y descasamos. Amiga, ve tú, ve tú, ve tú, ve tú con tu novio y eso, mañana me meto. ¿Tú vas con tu novio? Sí, por supuesto, de hecho vamos tarde, nos estás esperando en la casa de los sueños. No me ven acá, dile a tú, no es que nos esperes, es que vamos con ustedes. Claro, mi amor, estamos con ellos, claro, ve, ve, dile, ya le caemos, ¿viste? Eso. Ve, Ahora nos vemos. Bueno, Manny, ve, ay, mi amor, pues si me iba a ir, era de ociosa, yo no, yo pa' qué voy a arrancar para allá, para ti es que tú debes estar cansada. A mí no me engañas. ¿Tú crees que yo no sé que a ti te encanta el vallinato, la caseta, la presentación? Ah, mi amor, si nos vamos a casa pronto, pues es bueno que empecemos a compartir los gustos. Vamos para allá, vamos para allá. Pero es que no es necesario. Déjame tu placete, además tú crees que yo me voy a perder ese vestidito, como empiezas a bailar ya, a tirar paso. Vamos a los que nos están esperando. Pero, te puedo pedir más cositas. ¿Qué? Un abracito, mi amor, es que me hiciste mucha falta. Ay, 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 princesa. ¿Qué? ¡Vale los chingos, los chingos, los chingos, los chingos, los chingos, los chingos, los chingos. ¡Vale los chingos, los chingas. ¡No, no, no, no! ¡Vale los chingos! Los chingos, Con los últimos tres números de la boleta. Por favor, no se preocupen que aquí lo que hay es plata. Pase, señores, pase. Con los últimos tres números de la boleta. Podrán participar en el gran cargo del año. Pase, pase. Bienvenidos, señores. Bienvenidos. Señoras y señores, muy buenas noches. Reciben con un fuerte aplauso el público más recente, el de la ciudad de Valle de Upar. Un público que amablemente nos estará acompañando en la transmisión en directo de Radio Guatapurí. Quiero ver el apoyo. ¿Dónde están los seguidores de José Jorge? Los seguidores de los hermanos Zulenta. Bueno, estos dos son los únicos artistas que desfilarán en el día de hoy por esta tarima. También le extraen una sorpresa, ya muchos la conocen, otros no. Pero sorpresa es sorpresa. Se estará presentando aquí la joven promesa del vallenato. Un joven que por estos momentos tiene sonando en todos lados la canción del momento. Así que mi gente parrandera, todos calmaditos, que ya comienza la parronda vallenata. ¡Bienvenidos! Pepe, Pepe, ¿tú estás bien? Porque, bueno, yo sé que a ti no te gusta mucho esto y todas las cosas. Porque, ajá, estás mirando a la gente. Y yo sé que tú eres del club y todas las cosas, pero sí, está bien. Sí, este es tu mundo, mi amor. Este es tu mundo. De verdad. Y yo tengo que aprender de alguna manera a disfrutármelo también. ¡Bien! 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 ¡Bien!